Vamos inicio a la ceremonia de condecoración con la orden Libertador Simón Bolívar en el grado de gran oficial al señor representante de la Organización Panamericana de Salud en el Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Fernando Leanes. La calidad humana, el compromiso que puede tener una persona con estos procesos hace la diferencia y creemos que en este caso tú has hecho la diferencia para que todo esto pueda trabajarse de manera cooperada coordinada con el Estado Boliviano, pero fundamentalmente en el compromiso que ha habido por parte de la OPS encarnado en tu representación en Bolivia con el Sistema Único de Salud que hoy estamos desplegando. Me da mucho orgullo que la OPS sea considerada aliada a este proceso. Debo agradecer al gobierno boliviano y a todos los embajadores y representantes de nuestros Estados miembros en Bolivia porque además de proveernos orientación estratégica con su participación en nuestros cuerpos directos hacen de la cooperación bilateral en materia de salud un tema que está presente en todas las agencias de las embajadas y de los países que ustedes representan. Sumar el agradecimiento a Luis Fernando Leanes, un compañero, amigo y representante de la OPS quien de manera comprometida con cada una de sus acciones ha apoyado las decisiones asumidas por el Estado Plurinacional de Bolivia para hacer de la salud un derecho. Los indicadores básicos de salud de la OPS-OMS revelaron en la publicación Salud en las Américas 2017 que los indicadores de salud en Bolivia superaron hasta en tres meses los avances del promedio de la región. En este marco queremos destacar que todo el esfuerzo fue acompañado por la OPS a la cabeza justamente de Fernando Leanes en su calidad de representante de la OPS-OMS durante el periodo abril 2015 a junio 2019.